Recuerdo, dile que extraño sus abrazos y su tierna mirada, también sus consejos Que cuando regreso a mi casa la encuentro vacía, hace frío allá adentro Nunca nada me faltó y ahora me faltas tú, yo te pido perdón por los errores cometidos en mi vida Y ahora que ya no estás, ya nada será igual, yo te pido a vos mamá, que ilumines mi camino día a día Día a día, estrellita mía, día a día, estrellita mía Quiero pedirte estrellita, si la ves a mi madre dile que la quiero Dile que también la extraño y que toditos los días invaden mi recuerdo Dile que extraño sus abrazos y su tierna mirada, también sus consejos Que cuando regreso a mi casa la encuentro vacía, hace frío allá adentro Nunca nada me faltó y ahora me faltas tú, yo te pido perdón por los errores cometidos en mi vida Y ahora que ya no estás, ya nada será igual, yo te pido a vos mamá, que ilumines mi camino día a día Día a día, estrellita mía Día a día, estrellita mía Día a día, estrellita mía Día a día, estrellita mía